Niños que mueren de hambre en África Mujeres obligadas a ejercer la prostitución El planeta está explotando Dime si sigues pensando Que el capitalismo es la mejor opción Palestina ocupada y asediada Mientras los ricos son más ricos Los pobres se quedan con las migajas Todo gira en torno a cuatro millonarios Que se reparten el pastel y nos dicen que nos conformemos Esto es capitalismo Liseria, barbario, imperialismo Eres un número para ellos Un tonto más Un ciervo más Los socios y pobreza día tras día Mientras la extrema derecha crece Los nazis se van de cacería Solo hay libertad de expresión Si odias a lo primero Pero no sigas Encontrar el puto fascismo Esto es capitalismo Esto es capitalismo Miseria, barbario, imperialismo Eres un número para ellos Un tonto más Un ciervo más Esto es capitalismo Esto es capitalismo Es capitalismo Es capitalismo Un seria, barbario, imperialismo Es imperialismo Es imperialismo Eres un número para ellos Solo uno más Un tonto más Un ciervo más Un temático ¡Él es todo imán! Un tonto más Elствие de lesión ¿Qué veras? ¿Qué veras? Lo primero Hajo Lo primero Lo primero